Y para acabar la semana y como hacemos una vez al mes, hoy toca repaso de lanzamientos, lanzamientos del mes de julio y es cierto que no es un mes tan potente como por ejemplo el pasado, junio que fue una auténtica locura con pesos pesados como Street Fighter VI, Diablo IV, Final Fantasy XVI pero aún así es un mes interesante y siempre hay cositas donde rascar así que nada, sin más dilación, meto intro y empezamos Y empezamos este repaso por lanzamientos del mes de julio con un título que para mí es muy importante que le tengo muchas ganas, en su origen fue exclusivo de Google Stadia Google Stadia como tal ya no existe y es el momento de que aterrice en el resto de consolas, PC, etc. Me refiero a Guild, obra del estudio español Tequila Wars, creadores por ejemplo de Rhyme un juego de terror que pinta muy bien en lo visual y a nivel jugable pues también apunta bastante alto como digo, de momento pues era exclusivo de Google Stadia y ahora con todo el cierre de esta plataforma pues llega al resto de consolas, bueno, o aparte del resto de consolas en este caso va a aterrizar en consolas de Sony y Microsoft, de momento a Switch no y la pena es que lo hace únicamente en formato digital, veremos si con el tiempo llega en formato físico pero bueno, empezamos este repaso con Guild, juego que llega el 6 de julio obra de Tequila Wars, uno de los estudios españoles más importantes y solo un día después, el 7 de julio, tenemos el lanzamiento de Niche de este mes me refiero a The Legend of Heroes Trails Into Reverie en su Deluxe Edition un juego que llega a consolas de Sony y también a Switch y lo hace en físico tanto a Play 5, Play 4 como Nintendo Switch así que aquí tenéis un poquito reflejado el lanzamiento de Niche America del mes de julio y para el día 12 de julio, uno de los indies que llevo más tiempo esperando y que de momento únicamente aterriza en formato digital me refiero a la secuela del genial Oxenfree, Oxenfree 2 Lost Signals un título pues de corte similar a una aventura gráfica en scroll lateral muy particular tanto en lo visual como a nivel jugable una historia buenísima, yo creo que es su punto más fuerte y como digo, para mí uno de los indies que más esperaba ya por fin aterriza, aterriza el 12 de julio de momento únicamente en formato digital y tiene toda la pinta de que este Oxenfree 2 será pues carne de cañón porque acabe llegando en físico en compañías tipo Limited Run ya que el primero pues se distribuyó para Switch pues de forma exclusiva en Limited Run Games y para el 14 de julio seguramente tengamos el third party más relevante del mes del mes en cuestión un mes que es algo menor comparado con meses anteriores pero así cosas interesantes como digo, este 14 de julio llega un título de Capcom que llega pues a consolas de Sony y Microsoft en formato físico lo hará Play 5, Play 4 y Xbox Series y me refiero a Exoprimal este juego de Capcom con dinosaurios a tutiplen como telón de fondo que me acuerdo cuando se anunció la gente se pensaba o intuía que podía ser pues el ansiado remake de Dino Crisis pero nada, nada más lejos de la realidad es un título totalmente diferente sí, hay dinosaurios pero nada tiene que ver con Dino Crisis un juego pues muy de acción muy enfocado al multiplayer a mí no me llama mucho pero bueno, al final es Capcom le han dado bastante bombo y de ahí un poco que indique que para mí es el third party o uno de los third parties más relevantes del mes de julio y como digo, llega el próximo día 14 y en físico a Play 5, Play 4 y Xbox Series y ahora sí que sí y al menos en mi caso el día 21 de julio pues llega mi título más esperado de este mes me refiero a Pikmin 4 el gran exclusivo de Switch para lo que es un poco este mes veraniego un título, una entrega que se ha hecho mucho de rogar pero por fin está al caer de hecho en el pasado direct le dieron bastante bombo mostraron mucho gameplay se vieron nuevas mecánicas la verdad que pinta muy muy bien yo soy muy fan de Pikmin el 3 en su versión deluxe en Switch lo disfruté muchísimo y le tengo muchas ganas y para mí es el lanzamiento al que le tengo pues un poquito más de hype que al resto y es lo que más espero del mes de julio Pikmin 4 el gran exclusivo de Nintendo Switch para el día 25 pues tenemos la secuela de un título bastante interesante en mi caso tampoco me llama mucho pero lo voy a reflejar aquí Remnant 2 un juego que llega a consolas de Sony y Microsoft en físico lo hará Play 5 y Xbox Series y como digo aterriza el próximo 25 de julio y para el día 26 aunque no es una novedad como tal creo que es bastante importante su lanzamiento en PC y es que otro juego otro gran exclusivo de Sony aterriza en el mundo de PC me refiero a Ratchet & Clank una dimensión aparte juegazo espectacular uno de los grandes exclusivos de Play 5 hasta la fecha y como digo el 26 de julio es el momento que aterriza en el mundo del PC y un día después el 27 de julio el retorno de una saga mítica donde las haya la saga Double Dragon con la nueva entrega Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons un juego que llega a todos los sistemas pero de momento en formato digital y en físico lo hará un poquito más adelante más o menos para finales de septiembre las correspondientes colegios en físico están listadas para el 30 de septiembre y como digo un lanzamiento importante sobre todo porque supone el retorno de una franquicia pues que forma parte de la historia de los videojuegos la franquicia Double Dragon con su nueva entrega Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons el siguiente juego también exclusivo de momento de Switch conjuntamente con Pikmin 4 es lo que más espero y lo que quiero jugar de salida del mes de julio en este caso me refiero a Disney Illusion Island un juego de corte plataformero que pinta muy pero que muy bien le tengo muchas ganas desde que lo vi por primera vez como digo en este caso es exclusivo de Switch va a llegar en físico y lo hace el 28 de julio y para mí conjuntamente este con Pikmin 4 lo más destacado de todo este mes y acabamos este repaso de lanzamientos destacados con un título que llega el último día de mes 31 de julio únicamente en formato digital lo hará a Switch Play 4 y Xbox One os estoy hablando de Rise of the Triad en su edición Ludicrous y tras este repaso de los lanzamientos que yo considero más importantes dos menciones más a dos títulos que llegan este mes y como no quería que quedaran reflejados en este vídeo empezamos por Atelier Mari Remake de Alchemist of Salzburg un juego que llega el 13 de julio a Switch y consolas de Sony en este caso con copia en físico pero habrá que importarlo no llega en retail aquí a España Europa y bueno también la otra mención sería el juego Bemba un título indie que se mostró si no estoy equivocado en un Indies World llega a todas las plataformas eso sí en formato digital y lo hace pues el último día de mes es el día 31 de julio y ya para el final y como hacemos siempre este tipo de vídeos un repaso a ciertos juegos que en su día ya salieron pero en formato digital y es ahora en el mes de julio cuando llegan en formato físico empezamos con un título que llega a Switch en su correspondiente copia en físico como es Tadeo Jones 3 la tabla esmeralda es donde yo lo tengo reservado ya salió en físico la versión de Sony por ejemplo seis días después el 7 de julio un título muy interesante Bengeful Guardian Moon Rider en este caso llega en físico a Switch y Play 4 un juego como digo que hay que tenerlo en el punto de mira pinta bastante bien para el 11 de julio llega en este caso la versión física para Switch de Five Nights at Freddy's Security Breach bueno un juego para quien le guste esta saga pues a tener en cuenta tres días después el día 14 un juego que es de limited run que forma parte de línea principal pero también llega en retail Get Su Fumadén Undin Moon bueno este juego en el momento llega únicamente en físico para Nintendo Switch como digo 14 de julio juego de limited run para ese mismo día el día 14 de julio llega en físico a Switch Play 5 y Xbox Series No Plays Like Home cuatro días después 18 de julio un título Madden Sony un título indie que llega pues en físico a Play 5 y Play 4 Chia en su edición Oleti un juego bastante interesante para el día 28 ya la recta final del mes un título que está en Game Pass desde salida que yo lo tengo ahí en el punto de mira y lo quiero jugar en Game Pass pero bueno ahora llega en físico me refiero a Ghost Song un título de corte metroidvanesco que pinta bastante bien sobre todo a nivel visual es súper chulo y a nivel jugable creo que está bastante bastante bien como digo Ghost Song llega el 28 de julio en físico a Switch Play 5 y Xbox Series y para ese mismo día 28 de julio uno de los lanzamientos para mí y creo que para muchos más destacados en físico de todo el mes de julio el que para mí fue el mejor indie del año pasado con mucha diferencia una auténtica maravilla me refiero a Tunic y como digo en este mes de julio por fin lo tendremos en físico en este caso en la versión de Switch y la versión de Play 4 Tunic todos tenerlo en el punto de mira el siguiente juego me despierta bastante interés un título que se ha retrasado su lanzamiento en físico ya que estaba listado para el mes de junio un juego que en junio únicamente iba a salir en físico para Play 5 pero ahora también lo va a hacer para Play 4 un juego de corte metroidvania me refiero a Zapling by Gun bueno por lo que he podido indagar no pinta nada mal como digo un lanzamiento en físico Madden Sony para las dos consolas Zapling by Gun el día 28 de julio y acabamos este repaso y por ende este vídeo con un lanzamiento también muy pero que muy destacado también viene con retraso ya que venía del mes de junio y es la edición limitada la limited edition de un titulazo como Cuphead en este caso aterriza para Switch y Play 4 y hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí este repaso por lanzamientos más destacados del mes de julio espero que os haya gustado sobre todo si os haya resultado de interés y ahora me gustaría que me dejarais vuestras impresiones en la cajita de comentarios y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos contenido de Triple Indie nos vemos en el siguiente hasta luego